¡Suscríbete al canal! Creo que fuera de la animación y de la joya que nos ha regalado Spider-Man Sin To The Spider-Verse Across The Spider-Verse Todo esto del Sony Spider-Verse Live Action nunca me ha gustado Venom 2 fue terrible o al menos a mi de verdad me parece una película lamentable En fin, vamos a reaccionar a este trailer de Venom El último baile, espero que eso signifique que sea la última, por favor Que tengo una parte realmente oscura y impregnable para mí Ok Estoy dando una oportunidad, señorita Dice cuando Cuando Eso nunca me ha disgustado, eso está increíble, eso nunca lo voy a negar Ok Ok Ok, una, ok Ay, no ¿Qué? Interesante Cien años de Columbia Nosotros siempre sabíamos que era imposible Pero éramos solos en el universo Y es nuestro trabajo de asegurarse de que eso permanece un secreto Ok 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 ¿Verdad? No Confirma Tu No 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 entiendo nada, amigos. Hay un ejército que no puede ser golpeado. Okey. Okey. ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, no tengo idea que acabamos de ver Pero voy a empezar diciendo que mínimo se ve más entretenida que la 2 Ok, la de Letter B. Carnage estuvo terrible a mí De verdad, casi casi que no me gustó Pero bueno, al menos lo que acabamos de ver en este tráiler tan bizarro Es que va a ser una película palomera Ok, yo quiero pensar que mínimo va a ser una de esas películas Que un domingo en la tarde vas a poder poner Y todo va a estar bien, ¿no? Te la vas a pasar chido unas 2 horas y tal Vamos a ponerla de fondo en la sala y tal Creo que es ese tipo de película La comedia ahí sigue, lo irreverente ahí sigue Un montón de acción, creo que viene un montón de acción Viene muy cargadita en términos de nuevos personajes Nuevas criaturas, nuevos monstruos Pues ya saben, ¿no? La introducción del mundo este, el universo de donde viene Venom Al menos lo hace más positivo a lo que hemos visto en ocasiones anteriores Eso lo tengo que admitir Pero de ahí en fuera sigue siendo más de lo mismo Una película más del mondoncito este que está juntando Sony No le tengo fe, solo espero que me entretenga Es lo único que pido, con eso voy a ser feliz En fin, amigos, esa es mi opinión de este tráiler Que estuvo muy raro, Venom en un caballo Es ya escritores desesperados Les leo abajo en los comentarios No olviden suscribirse, activar la campanita Díganme de verdad qué piensan, qué esperan De esta cosa que se llama el último baile Bye 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 Bye